y es que hace mucho tiempo la selección mayor de guatemala no podía presumir de que en las categorías menores de selección nacional habían jugadores bastante prometedores y que fueran tan tan importantes que casi estén destinados a debutar con selección mayor de guatemala que de hecho eso es lo que todos esperamos sin embargo en los últimos seis meses se ha venido hablando demasiado de dos jugadores de selección nacional y hoy parecen ser los encargados de tripular la nave sub 20 para conseguir un boleto al mundial en este premundial que se realizará en el mes de julio en la ciudad de méxico sin embargo vamos a ser muy honestos y vamos a ser muy claros vamos a hablar de olger y titi manávila júnior pero repasemos un poco el por qué se habla demasiado de ellos primero olger escobar siendo un jugador importante en el torneo que tuvo guatemala en turquía siendo un jugador importante en la selección sub 19 fifa football campeona siendo importante en ese pre-premundial del profesor marvin cabrera donde guatemala ganó un boleto ahora sí al premundial que se realizará en méxico y sobre todo porque en el new england revolution es un jugador capitán e importante y ya debutó con selección mayor de guatemala teniendo minutos en competiciones oficiales como la clasificación al mundial del año 2026 nada más y nada menos por otro lado marvin ávila júnior doblemente campeón de fifa forward primero sub 19 y ahora sub 16 siendo importante vital capitán y regular en la campeonización de las dos copas en la primera porque anotó el penal decisivo y en la segunda porque fue literalmente quien llevó a esa selección a poder tener muchas veces remontadas y resultados positivos siendo un jugador más que importante también marvin ávila júnior jugador de antigua gfc del equipo mayor ya ha debutado en liga nacional así que sin duda alguna si se ha hablado de ellos es por algo pero sin duda alguna el futuro de guatemala con estos jugadores es brillante y eso es lo que hay que resaltar ahora se disputará en el mes de julio a finales este premundial tan famoso en donde guatemala quiere conseguir su boleto al mundial sería segundo mundial sub 20 consecutivo para la selección de guatemala y hay jugadores más allá de ellos dos bastante interesantes daniel méndez podemos estar hablando de matt evans también que es un jugadorazo nathan mendelian podemos hablar del colocho diego bolaños héctor frilwitz y así seguir mencionando jugadores que honestamente son parte fundamental de lo que puede conseguir esta selección pero más allá yo quiero destacar a olger escobar y titiman ávila júnior más allá del fútbol que tienen la personalidad que generan y ustedes se imaginan cuál sería quizá la conclusión y la consecuencia de que estos dos jugadores tengan un gran premundial y ese premundial sea consolidado y sea consecuente a tener un boleto al siguiente mundial si que en un corto futuro que en un futuro a corto plazo tanto marvin ávila júnior y olger escobar participen como mínimo de las convocatorias de selección mayor de guatemala por lo menos olger escobar ya no es la primera vez que va con luis fernando tena ni la primera vez que le da minutos ya la segunda convocatoria la que participa y sobre todo obtuvo minutos y demostró el por qué le dio minutos tena personalidad y fútbol tiene el muchacho y sobre todo marvin ávila júnior que claramente todos lo vemos a futuro de guatemala y sobre todo todos lo vemos como ese jugador que en un corto plazo está con selección mayor pero si se termina de consolidar en este premundial sub 20 el futuro de marvin ávila júnior será aún más mucho más brillante ya que es un jugador que tiene absolutamente todas las características y cualidades para demostrar que realmente dentro del campo es más incluso de lo que se habla de él siendo un jugador que no se ha milanado jugando con quizá jóvenes con cuatro años de edad más que él y sobre todo él siempre ha sacado a relucir que tiene características y cualidades que quizá otros futbolistas no tienen y por eso él es el distinto así que marvin ávila júnior y olger escobar son parte del futuro brillante de guatemala pero primero ojalá se consolide en este premundial llevando a guatemala también a su segundo mundial consecutivo en categoría sub 20 y pronto los podamos ver juntos en selección mayor déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima